Dios y patria, el 22 de enero ya cuando se aproximaba la medianoche, unidades de apoyo al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en una rápida reacción da captura a un sujeto conocido como payaso en el barrio Miramar. Gracias a esa solidaridad, a esa información que recibimos de manera oportuna a través del sistema integrado de emergencia y seguridad 1, 2, 3, estas unidades de apoyo una vez se enteran de los hechos donde en un acto de intolerancia payaso le quita la vida a otro sujeto conocido como chucho en este sector realizan todo un despliegue operacional dando con la ubicación de este sujeto la captura en flagrancia y hallándole en su poder un arma tipo revólver calibre .38, cartuchos para el mismo de los cuales 12 estaban percutidos. De inmediato se le hacen conocer sus derechos como persona capturada y el arma de juego, al igual que estas personas son dejados a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Queremos invitar a toda la comunidad de Ibagué, Cajamarca, Piedras y Alvarado a que por favor se acerquen a las instalaciones policiales. Allí contamos con unos profesionales de policía en mediación policial, donde estamos a su disposición para lograr cualquier conciliación o cualquier solucionar, cualquier diferencia para evitar el escalonamiento de este tipo de hechos que todos tienen que ver con la convivencia. También tenemos a su disposición el Sistema Integral de Mera y Seguridad 123, el cuadrante más cercano, el comandante del CAI, el comandante de estación, donde todos estamos dispuestos a intervenir en la resolución de conflictos para evitar el escalamiento de estos hechos. Es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía. Es un honor ser policía. ¡Gracias!